Si bien todos los ojos se han puesto en el famoso cometa verde, el cual fue llamado como C2022E3ZTF, otro cometa está pasando cerca de nuestro planeta y ahora se acerca el Sol. El cometa C2022A2 Pan-STARRS ya hizo su acercamiento más próximo a la Tierra y ahora está a punto de alcanzar el perihelio, o el punto más cercano al Sol en su órbita, el sábado 18 de febrero. C2022A2 Pan-STARRS fue descubierto por primera vez en enero de 2022 por el proyecto de investigación Pan-STARRS que utiliza principalmente telescopios en la cima de Haliakala, el volcán más alto de la isla hawaiana de Maui. Los telescopios escanean metódicamente el cielo nocturno en busca de objetos cercanos a la Tierra, los llamados Neo. Estos pueden ser desde cometas hasta asteroides que puedan ser peligrosos para nuestro planeta. Afortunadamente, la mayoría de sus descubrimientos no se dirigen directamente hacia nosotros. Por ejemplo, el cometa C2022A2 Pan-STARRS, en el momento de su descubrimiento, se encontraba a unos 240 millones de kilómetros de nosotros, en su punto más cercano a la Tierra. Por otro lado, la Tierra está siendo bombardeada constantemente por rocas espaciales, que por suerte, son generalmente pequeñas. De hecho, como vimos en un video anterior, un asteroide golpeó la Tierra hace un par de días. Este objeto era pequeño, pero se pudo ver un deslumbrante espectáculo de luces en los cielos de algunos países europeos. Hablando de ese tema, hoy mismo se comunicó que se pudo encontrar un fragmento de ese asteroide, el cual ya está siendo estudiado para observar su composición y aprender más de este tipo de rocas espaciales. Volviendo a la noticia del cometa, el mismo podrá ser visto desde la Tierra en su perihelio. Por ejemplo, los espectadores del cielo en la ciudad de Nueva York podrán ver el cometa solo durante dos breves ventanas, al anochecer del sábado y al amanecer del domingo, bien temprano por la mañana. El cometa será difícil de detectar en el cielo, ya que tiene una magnitud de observación de solo 9.4 en estos momentos, colocándolo entre el límite con prismáticos y el límite con telescopios de 300 milímetros. Así que si cuentas con alguna de estas herramientas, seguramente podrás ver el cometa en el cielo en estos próximos días. Bien, aquí tenemos la órbita del cometa, vamos a darle un segundo cada 6 horas, o sea, un segundo de real, son 6 horas en esta animación, para que se vaya moviendo, ahí está, el movimiento de los astros, se mueve muy poquito, pero bueno, ahí ya pasó, en este momento estaría por el punto más cercano al Sol, no pasa cerca del Sol, pero este es el punto más cercano, y después se va a empezar a alejar, así que en estos días es el momento para verlo, y si tienen los instrumentos para verlo, tienen que aprovechar porque va a ser la única vez que lo podamos ver, ya que la órbita es extremadamente extensa, y van a pasar cientos de años para que este objeto cumpla toda su órbita, que ni siquiera sale acá, de tan larga que es, y vuelva a la Tierra, o sea, cerca de la Tierra, cerca de nuestro sistema solar, va a demorar muchísimo tiempo, de hecho acá creo que tenemos la representación, en 2023, acá tenemos la línea de esta es 2020, esta es 2030, el punto más cercano a 2023, y miren si yo extiendo esto, como se va cada vez alejando cada vez más, 2050, esto va a llegar hasta 2100, miren hasta 2100, se sigue alejando, no sabemos cuánto tiempo de órbita es, por lo menos no lo he encontrado, no he encontrado la órbita exacta de este objeto, pero son cientos de años, así que esta es la única chance que tenemos para verlo, los que tengan prismáticos o un telescopio, aunque sea pequeño, tal vez podrían aprovechar para verlo, vamos a ver algunas localizaciones muy rápidamente, porque esto es algo que no lo va a poder ver mucha gente, así que voy a nombrar un par de localizaciones en el mundo, para que ustedes tengan una idea de cuándo verlo y cómo se vería en el cielo, así que bueno, vamos a eso y concluimos con la noticia. Bien gente, vamos a hablar solamente de cuatro localizaciones, para que ustedes tengan idea más o menos dónde mirar, no vamos a hablar de mucho más, porque no es visible para todo el mundo este cometa, así que bueno, ahí lo tenemos, esto es el día 18, el día del perihelio, esta localización es para España, más o menos en España el sol se oculta a las 7, así que podrían esperar un poco más, tipo 8 de la noche, cuando el sol ya está bastante oculto y está más oscuro el cielo, el cometa va a estar por encima del brazo espiral, ahí lo ven, por debajo de Marte, esto es en dirección oeste, si no me equivoco, sí, más o menos dirección noroeste, ahí tenemos el oeste y el norte, sobre el brazo espiral, a eso de las 8 de la noche va a estar a unos 25 grados de altitud aproximadamente, este cometa que, como les decía al principio, tiene muy poco tiempo para verlo, un par de días, y después nunca más lo vamos a poder ver, ya que se va a alejar cada vez más de nosotros, eso es a las 9 de la noche, 10, 11, 12, tienen bastante tiempo para verlo entonces, a la 1 empieza a girar y no se va por debajo del horizonte, tienen toda la madrugada para verlo también, hasta las 6 de la mañana, hasta que salga el sol, más o menos en esa dirección pueden verlo, va a ir girando y va a ir más hacia el norte, habíamos arrancado en noroeste, y se va yendo hacia el norte y casi que noreste, esa es la trayectoria del cometa en España, acá tenemos Ciudad de México, día 18, esto es a las 7 de la tarde, vamos a ver si baja también por el horizonte, o sea, si baja o pasa como en España, no, en México sí baja por el horizonte, pero parece que podría subir a eso de las 5 de la mañana, es parecido a lo que decíamos en la primera parte del video, las dos ventanas como en Nueva York, una vez en la noche, hasta las 8 y poco, cuando el cometa se va por debajo del horizonte, y después vuelve a salir en la madrugada, eso de las 5 de la mañana, un poco antes, un poco antes, tal vez 4.30 de la madrugada, sale por encima del horizonte, el cometa, esto es en dirección norte, vamos a ver, esto en la madrugada del 19 es en dirección norte, y en la noche del 18 también, es más o menos dirección norte, tienen que observar a este cometa, justo por encima del brazo espiral de la galaxia, ahí lo tenemos, vamos a ver un par de localizaciones más, Venezuela, ya que puede servirle para varios países de Centroamérica, y algún país del norte de Sudamérica, Colombia, Ecuador, alguna localización cercana, tenemos el cometa, esto es en el día 16, vamos a pasar al día 18, que es el día del periéreo, igual no cambia mucho entre días, son unos pocos grados nada más, a las 19 horas, el sol ya está por debajo, ahí pueden intentar verlo, a las 8 ya está por debajo del horizonte, y vamos a ver si en Venezuela también sale en la madrugada, que podría ser, sí, casi a las 5 de la mañana, casi a las 5 de la mañana, el sol está todavía por debajo, a las 6 de la mañana también se puede ver, así que tienen las dos ventanas también en Venezuela, cerca de las 7 de la tarde, a las 6 de la mañana también sería la otra ventana, así que esto va a ser en dirección noroeste, ahí tenemos los puntos cardinales, oeste, norte, dirección noroeste a eso de las 7 de la tarde, y en la madrugada a eso de las 5 y media o 6, dirección noreste, ahí tenemos el norte y ahí tenemos el este, así que para Venezuela también tienen las dos ventanas de observación, y les voy a mostrar más al sur, por ejemplo en Buenos Aires, Argentina, es, creo yo, no verifique, pero creo que es completamente imposible verlo desde el sur, por ejemplo, 8 de la noche, el día 18, en los demás países sí se podía ver, pero en Argentina, Buenos Aires está por debajo del horizonte, bastantes grados, casi 50 grados por debajo del horizonte, pasamos las horas, llegamos a las 3 de la mañana, y está muy bajo, casi la misma posición, 4 o 5 de la mañana también, y va a salir cuando ya el sol esté a pleno, cerca de las 10 de la mañana, ahí tenemos, al mediodía prácticamente, sale por encima del horizonte, así que es imposible que lo podamos ver acá en el sur, esto más o menos para que ustedes tengan una idea, no he visto ninguna página o observatorio que haga alguna transmisión en vivo, si yo voy a encontrar algo se los comunico, pero no he visto, así que la gente que pueda verlo, más que nada en el norte, cerca de México, por ejemplo, como habíamos visto, Venezuela, España, el hemisferio norte, más que nada es donde se puede ver, en el sur, muy al sur, no es posible, así que si pueden, si tienen las herramientas para verlo y viven en una de estas localizaciones, aprovechen porque va a ser la única vez para poder ver al cometa C2022 A2 Panstar. Bueno, nada más, esa era la noticia sobre este cometa, así que bueno, espero que lo puedan ver, los que pueden, acá en el sur no vamos a poder, pero bueno, si encuentro alguna forma de verlo online, se las comunicaré, pero no he visto nada hasta ahora, hasta el momento, así que si llega a ver algo, se los comunico, nada más, y bueno, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!